¡Hola gente! Pues aquí grabando una tutorial por ustedes de un look más dark porque eso me pidieron y este día ha sido un poco raro porque todo lo que he hecho hasta ahorita no lo he hecho al 100% no sé si han tenido esos días en los que quieren hacer cosas pero hay algo que no los deja, sea cansancio, sea muchas cosas en su cabeza este ha sido un día de dos, pero no voy a dejar que eso me impida grabar un tutorial para ustedes sobre todo porque disfruto mucho hacerlo. Vamos a empezar. Voy a usar mi corrector de Amoriz todos los productos que voy a usar en este video estarán abajito en la cajita de descripción y lo voy a usar como primer de sombras. Para ponerlo sobre todo el párpado voy a usar la brocha de Kat Von... ¡Muy horrible! De Kat Von D número 40 Voy a usar la paleta de Urban Decay, no se preocupen, esto lo voy a eliminar después Naked... ¡Uuuu! Está un poco sucio. Les digo que hoy voy a usar la paleta de Naked Heat de Urban Decay y voy a empezar con el color Heat Devil en el color de transición De la misma paleta voy a usar el color Ashes y lo voy a poner sobre mi párpado como voy a enseñar a continuación porque no lo quiero sobre todo el párpado, lo voy a poner simplemente en la base y con una brocha como esta voy a ir difuminando hasta que llegue por todo mi párpado y no se vea una plasta Ustedes háganme caso ahorita, van a ver cómo funciona esto Según yo, la wannabe makeup guru Para que no se vea tan rarito, según yo, voy a usar el color Low Blow entre mi párpado y el color de transición para que se vea un poco de difuminadito El de Kat Von D Ink Well Liner que lo estoy probando y definitivamente este delineador no es para cuando no tengas tiempo pero seguimos probándolo, te lo estoy viendo amándolo y eso voy a hacer fuera de cámara porque tengo una maldición de cuando me delineo para ustedes en cámara me sale mal por eso no he hecho un video delineado, no se lo tomo personal Sé que la luz está cambiando de ángulo, lo siento No es mi culpa Voy a usar para decirse mi cara el primer de Fenty Beauty que ya me lo estoy acabando Soft Matte Pro Filter Instant Retouch Primer Y por fin me compré mi tono exacto, la base Fenty Beauty que si se tenía la duda es el 210 Con estas brochas de Sephora que las compré hace como 5 años Y me sirve muy bien con la base Fenty Beauty Entonces, eso es por eso Entonces, eso es por eso Voy a usar el para... Para concealer, ya sé que lo extrañaban, el de Too Faced que está sucio otra vez Teal Scalting Concealer Super Coverage en el tono light beige De Anastasia Control Kit Light Medium Y con el color... Creo que es el banana powder, la verdad, no te mire Y con esta brochita de Real Techniques que se llama Setting Brush Primero tienen que dejarse que no haya como mucho, muchas arruguitas Porque si no con el polvo las sellas ya de plano Entonces, quiero... Ahí sí quiero sellar mucho debajo del ojo Porque como voy a poner sombras No necesito que esté fresca el corrector Porque si no se me va a hacer un embarradero horrible Como pueden ver, se sellan muy bien Y en esto de mi cara lo voy a sellar con este polvo de Chanel Healthy Glow Sheer Powder en el tono M20 Con esa misma paleta de Anastasia voy a mezclar estos tres colores y hacer el... Vamos a continuar con los ojos Esta parte de abajito Que si nos hizo falta voy a rectificar ¡Ajá! Por mí me lo aprendí Shading Brush de Real Techniques Que es esta cosita mini Y voy a usar el color Low Blow First Heat Devil en la parte externa Ok, y por último voy a agarrar esta brocha de Sigma Short Shader E20 Y voy a agarrar el color en Ashes ¡Uy, yes! ¡Who is she?! Para terminar vamos a usar NYX Jumbo Pencil En el tono 601 Black Bean Que como pueden ver ya casi no me queda nada ¡Uy! The difference that makes Esto I mean It's too much Sí Nos importa No Ok, es un toque extra me fui chueca I know Imagínense Y solo es en un espejo Pero obviamente como es un look dark We need a little bit more drama So Vamos a poner el labios obscuros Este que me compré En un tianguis Uff, sí, 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 sí Vamos a ver Creo que solo me lo puse una vez Pero Yes Es como Es como neutral pero oscuro Todavía nos falta rubor y highlighter Porque no importa que tan dark seamos Aquí su compañera le gusta el highlighter Entonces vamos a poner un rubor Este de Milani Que se llama Romantic Rose Este es 01 Y con esta brocha de Kala Para iluminador voy a hacer mi glow kit De Anastasia De Nicole Guerreiro Eeeh Glow getter Amigos estoy enamorada Se los juro Oh my god Yes Espero les haya gustado Oh my god Me siento como yo misma O sea No les ha pasado que saben quiénes son Y hay cosas que no hacen Pues porque no tienen tiempo O simplemente Hay tiempo y lugar para todo Pero This look though Uff 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 Oh my god Me siento como Matrix goes god You know what I mean Uff 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 Amigos me siento muy linda Ok ya perdón Espero les haya gustado Definitivamente si me voy a la escuela Me vale Obviamente con la línea bien hecha No checa Pero Oh my god No olvides Sígueme en todas mis redes sociales Que se las dejo aquí abajito Y todo Y todos los productos que usen en este video Estarán igual Aquí abajito Nos vemos en el siguiente video Bye Chau Un nuevo video Chau 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 No